Las redes sociales están invitando a organizar protesta política en el fútbol y en ese encuentro que la selección juegue contra Guyana en las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014, se invita a los jóvenes y que hagan su manifestación política, que participen en rechazo o apoyo, pero pues resalta más el rechazo, ¿no? Claro. En el concierto de Paul McCartney apareció una manta en un balcón y de inmediato la respuesta de la raza. Pero, ¿no puede provocar eso, enfrentamientos entre los asistentes, Héctor? No, pues nada más invitan a que se escuche la voz de los jóvenes. ¿Quién es? ¿Quién sabe? No, no. Lo que sí está inquietándonos es el odio, el resentimiento o el protestar sin ningún otro motivo más que les caiga mal, por joven, por atractivo, un candidato, ¿no? Sí, y expresarlo en términos no políticos, ¿no? Eso de te odio, fulano de tal, ¿por qué? O sin razón diciendo que Televisa lo apoya. Pues esas no son maneras de razonar, ¿no? Una contienda política que se prevé muy encendida. En fin, vamos a escuchar ámbitos en donde antes no se manifestaba la política. Esa injerencia es un fenómeno nuevo. Sí. Ojalá que no rebase, como tú dices, Adela, la mesura y el respeto. Pues es muy probable que sí, que se enciendan los ánimos. Tú mencionas la manta esta. En el concierto del Zócalo, ese sí, todo el público. Si te ubicas frente a Catedral, fue al lado izquierdo, en el extremo, a un costado de Catedral, y todo el público volteaba para allá y levantaba el brazo, ya sabrán con qué indicador. Sí. En planta también había, yo les he comentado, eso fue el señor Peña Nieto con la manta acá, y entre el público esta mujer con aspecto de luchadora, con la cartulina de López Obrador. Entonces son foros que aprovechan para hacer propaganda política. Pero una cosa es eso, que después se desactivó todo. En cuanto el señor McCartney se subió al escenario, se acabó partido político, raza, color y sexo. Pero ya en un partido de fútbol, en donde en primer lugar se radicaliza a favor y en contra. Vamos a considerar que el público va a estar a favor totalmente de México, no creo que viajen muchos de la Guyana, ¿verdad? A traer la porra. Pero sí creo que puede haber algún tipo de enfrentamiento. despertar ahí, calentar los ánimos a favor y en contra, ya no de un candidato, sino de un partido. Pues no está mal que se le dé sabor al caldo esto que parecía pan comido, que ya estaba el pastel, ¿no? Y que no había, nosotros mismos lo aseguramos por las encuestas, los análisis. Y luego, los debates y comentarios tan desangelados, ¿no? Como si no estuvieran los otros presentes. Y pues no, eso no le da interés a una campaña. Y si la campaña tiene interés, pues hay más participación. Y eso es lo que hay que lograr.